Con el fin de continuar con el fortalecimiento del comercio entre Guatemala y México, hoy se llevó a cabo el Seminario de Normas Técnicas y Etiquetado, donde se conocieron los avances del intercambio comercial en el marco de Tratado de Libre Comercio entre ambos países. Norberto Armador Islas, representante de ProMéxico, recomendó a los empresarios guatemaltecos una buena investigación previa para exportar e importar sus productos, apoyándose en la tecnología para el crecimiento de sus ingresos. El objetivo básicamente es que el empresario y cualquier gente que tenga interés en exportar a México pueda obtener información de primera mano de autoridades, de entidades privadas sobre la mejor manera de exportar, sobre la mejor manera en la que puedan estar cumpliendo con requisitos o leyes, reglamentos que exige México, no solamente a Guatemala, sino a todo el mundo, para que puedan ingresar con sus mercancías a México. A nivel latinoamericano, Guatemala es el sexto socio comercial de México, mientras considerado solo en el Istmo el primero. Armador Islas agregó que empresarios de México están interesados en ampliar sus mercados en países de Centroamérica, en donde están no menos de 50 mil millones de consumidores activos. El año pasado el comercio entre las dos naciones rondó cerca de los 2 mil millones de dólares. Para Deseate me informo, Noe Pérez.